Parece ser que se activó la industria al doble, eso es malo para la humanidad y para todo esto que nosotros estamos padeciendo, que mire cómo andamos con mascarilla. De hecho, al parecer por la cantidad de monóxido de carbono que está consumiendo la humanidad, debimos estar con mascarilla hace tiempo. Bueno, por enfermedades respiratorias a consecuencia de la contaminación del aire, estamos hablando de 7 millones de muertos en el mundo, siempre en el año, es decir, es una amenaza constante. Terrible, terrible. Bien, pues vamos de entrada nosotros a plantear el tema inicial de este espacio, bien pendiente para que nos escriban o den su punto de vista y nos llamen. A propósito del escenario nacional, elecciones en medio de la pandemia, y es que pese a la situación que impera en el país generada por el coronavirus, justamente a un mes de las elecciones, este 5 de julio, este tema se mantiene primando en el interés colectivo. Entre las novedades relacionadas con los comicios, está que la Junta Central Electoral informó este jueves que recibió la conformación de 70 espacios disponibles en New York, la ciudad de Nueva York, para la celebración de las elecciones extraordinarias presidenciales y de diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior, el 5 de julio. En ese orden, el órgano electoral dijo que el gobierno de Puerto Rico autorizó a través de una comunicación suscrita por el mes Román González, secretario de Estado de Puerto Rico, la celebración de las elecciones extraordinarias generales en Puerto Rico. En este orden, el Partido de la Fuerza del Pueblo y Aliados sometió un recurso de amparo al Tribunal Superior Electoral contra la resolución 53, que establece el protocolo sanitario dispuesto por la Junta para las elecciones generales presidenciales y legislativas. A propósito de que este próximo 5 de julio es la celebración de las elecciones. En tanto, el TCE conocerá de extrema urgencia el próximo lunes el recurso sometido por las mencionadas organizaciones políticas contra la resolución con la que la Junta fijó esta semana el protocolo sanitario para los comicios. Esta es la situación en estos momentos, tanto de la Junta y esta solicitud que hace la Fuerza del Pueblo. Amado, ¿qué te parece la resolución hecha por la Fuerza del Pueblo en el decreto número 53 que establece el protocolo a seguir, el reglamento que establece a seguir en estos procesos, en estos comicios? La Fuerza del Pueblo y Aliados entienden que se debe de modificar e insertar otros elementos de seguridad para el proceso. Bueno, yo pienso que independientemente del derecho que tiene la Fuerza del Pueblo y cualquier otro partido de someterlo, esas son cosas que se discuten antes, porque ahora aparentaría una especie de protagonismo de primera hora, porque todavía no es la última, de primera hora, y lo que se anda buscando es fuñir. Y realmente cualquier organización política que se respete, sobre todo una dirigida por Leónel Fernández, no debiera de mandar ese mensaje. Yo pienso que eso debió discutirse antes de, y si ellos estuvieron en la discusión y se aprobó, pienso que es una manera de fuñir, en cierto modo. ¿Por qué? Bueno, porque el protocolo sanitario no es una cosa del otro mundo. No estamos hablando de que todo el mundo tenga que ir con traje de bioseguridad, esa no es la idea, sino es buscar la forma de que las personas puedan accesar a los vecinos electorales, que puedan disponer de su voto, echar su voto sin mayores complicaciones y con un nivel de seguridad. Eso no quiere decir que no se van a contagiar, porque, óigame, hay que entender muy bien que el asunto de este problema sanitario que tiene la República Dominicana es un tema que tiene que ver, básicamente, con la responsabilidad de cada quien. Porque en las filas, o en los grupitos que se forman antes de llegar al recinto, eso no lo controla nadie, y ahí puede haber contagio. En las filas también puede haber contagio. Aquí hay gente que usa la macarilla aquí abajo, como si fuera una, una, ¿cómo te digo?, como es para cubrirse la barba, realmente, ¿no?, es para evitar que la barba se... Es que respiran por la barba. Ah, bueno. Dice Julio que es que respiran por la barba. Entonces, no sé, yo pienso que, yo pienso que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un esfuerzo, y pienso que todo el mundo ha dispuesto su gradito de arena, a pesar de que, en cierto modo, recuerdo que me criticaron mucho el hecho de que yo decía, bueno, hay una posibilidad allá a la distancia, de que las elecciones no se den en caso de que la pandemia se agudice, se agresiente, y eso fue motivo de mucha discusión aquí. Pero bueno, eso no se dio, las elecciones van al 5, y el asunto de someter una solicitud, un amparo que detiene el proceso, eso lo detiene, porque indudablemente es que hay que esperar que el tribunal falle, que el tribunal decida, y ojalá que no se le ocurra algún desorejado recurrir ante el Tribunal Constitucional, porque entonces podría verse como una necedad. Yo lo que digo es eso, los líderes políticos tienen que entender que tienen que ser lo más enjundiosos posible para evitar que su accionar frene el carro de la democracia en cualquier país, no solamente en la República Dominicana. Entonces, por eso veo esa, no me gustó realmente esa decisión de la fuerza del pueblo. Fulvio. Bueno, indudablemente que donde hay tantos intereses, y también donde hay tanta historia de retorcimientos, de intenciones, hay que tratar de que la cosa sea lo más diáfana posible, lo más clara posible, lo más respetuosa posible, a la facilitación de ese derecho de emitir el sufragio en ese día. No obstante a ello, la necesidad de tomar todas las medidas protocolares se hace evidente, no tiene discusión. Debe tomarse en cuenta todas las medidas protocolares. Eso se discutió con todos los partidos. Y si hay algo, si hay algo que pueda adicionarse para ayudar, yo no veo por qué pueda haber obstáculos dentro del mismo cónclave de la Junta para poder asimilarlo, siempre y cuando se pueda demostrar que es conveniente para la salud y para el buen desenvolvimiento, buen desempeño de ese momento de las elecciones. Porque entre todos tenemos que cuidarnos. Y es responsabilidad de la Junta habilitar las condiciones para que el elector pueda ir lo más seguro posible ahí. Pero es una responsabilidad también personal, como decía el doctor Amado, de cada uno de nosotros, de tratar de evitar contagios. En los puntos neurálgicos o puntos débiles que hay, como son las entradas de los recintos y algunos puntos que se dan en momentos de las elecciones, que ahí también hay que tener cuidado en la misma fila, como decía el doctor también, a veces nos descuidamos o llegamos a conversaciones que nos ponemos muy en confianza y como que nos olvidamos de lo que está sucediendo. Y en cierto modo es algo normal dentro del ser humano, pero entre todos tenemos que cuidarnos y llamarnos la atención en lo que se está desenvolviendo la votación. Pero lo más importante... Julio, el dominicano es un tipo que después de conocerte de darte la mano en 14 nanosegundos estren en confianza contigo. Sí, 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 sí. Pero lo más importante es que hay un conjunto de medidas encaminadas a eso, a brindar la seguridad, pero depende mucho también personalmente de cada uno de nosotros. Francis. Sí, mira. Hay que entender qué es lo que se ha sometido. Es una revisión que hace la fuerza del pueblo exclusivamente a la resolución 14, al numeral de la resolución 14 de enero de 2020, la cual establecía o sostenía la transmisión dos horas después de los resultados cuando se tuviese el 50%. Francis, no, 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 no. Aquí yo tengo el periódico abierto y aquí lo que dice el acento es que es la resolución, déjame ver, 53-20-20, la que establece el protocolo sanitario. Así es. Eso es lo que yo tengo entendido. 53-20-20 del 26 de mayo de 2020 con el nombre protocolo sanitario para aplicar en los recintos y colegios electorales en las elecciones extraordinarias generales presidenciales y senatoriales del diputado el 5 de julio del 2020. Es a ese protocolo. Bueno, lo que pasa es que son dos acciones y yo voy a caer en esa. Ah, ¿dónde estamos hablando de esa? No, no, espérate, espérate, espérate. Lo que pasa es que está al pendiente de que vamos a llegar a unas elecciones con las mismas indicaciones que se le hiciera y han hecho caso omiso la Junta. Lo mismo va a pasar con las 53 que habiéndosele anunciado y propuesto en pleno que tomaran las medidas incluyendo que el propio PRM tiene la otra observación por su cuenta sobre el aumento de dos horas que empiece a las seis de la mañana. ¿Es así o no es así, Fulvio? Sí, sí. Es decir, que estamos en tiempo hábil para corregir y para defender y aclarar el mecanismo de mayor credibilidad y resultado. Porque no solamente es porque estamos claros con el tema del protocolo de seguridad, pero en su implementación, en el fondo, son cosas que los partidos tienen todo el derecho, no es J la P, es que ha habido una inmuestra de que la Junta ha hecho cosas por encima del pleno de los partidos. y se intenta, por la vía recursiva, por la vía que nos permite la ley, llevar a comprender a estos jueces de la Junta que por demás se le ha aceptado la gran mayoría de las cosas y han ido paso a paso, pero a base de golpe. Este voto en el exterior no hubiese sido posible si no es por la presión de los partidos, porque el gobierno ni la Junta querían votos más allá de aquí. Permíteme ahí, Francis, para que continúes, lo que me he hecho en el WhatsApp del programa, Carolina acaba de enviar los protocolos para que así lo vayamos colocando. Son un tanto extenso, pero la parte inicial se puede, para que la gente esté en contexto. Entonces, en definitiva, todo lo que tienda a mordear el propósito para no descalificar a la Junta, el propósito de la Junta es saludable por muchas razones, porque venimos dando tumbo desde el 2019 para acá, no ha sido fructuoso, ha sido en tambaleo y en impresión y salvándonos. Son muchos episodios por los cuales los partidos, en bien de la democracia, y que quizás el pueblo no está tan conectado con estos detalles, y son los que resultan pecaminosos al final. Pues entonces yo creo que el tema no es en el ámbito de la Junta, el tema es en el ámbito de los recursos, en el TCA, que pueda indicarle con simples cambios a la Junta, con simples cambios a la Junta, los detalles que tiene que corregir. Eso no puede traer consigo una actitud que es J a la P, porque no es así. Son casos muy específicos, muy bien concebidos, y que se le han hecho observaciones previas y no lo asumieron, y son buenos para la democracia. Mientras tanto, la Junta podrá continuar su curso cumpliendo su agenda de aquí al 5 de julio, y eso no va a interferir en nada más que engrosar lo bien hecho que están haciendo las cosas en este tiempo. Deben entender eso, que el hecho de que se haga un recurso no es molestar, no es entorpecer, porque eso está en otro ámbito. Y el ámbito de la justicia simplemente le va a indicar por notificación a la Junta, y la Junta lo va a adecuar. No le va a tumbar en nada el resto de las cosas que entendemos que están bien. Ese es mi punto de vista. No temer que es por el bien de la democracia. Georgian, vamos a ver. Realmente, yo creo que todo lo que pudiera ser beneficioso, todos los planteamientos que se puedan hacer beneficiosos para el proceso, deben aceptarse como buenos, eso es bastante importante. Yo creo que no hay realmente, si la gente, si usted se protege, usted no cuente con qué otro lo va a proteger, si usted se protege, no creo que haya mayores riesgos de contagio, una vez que usted se va con su mascarilla, de que si usted va al centro e inmediatamente sale del centro, se desinfecta. Yo no le veo a esos mayores niveles de riesgo, sí sabiendo que una gran parte de la población lo que tiene es miedo, una cuestión más de la condición anímica de la persona. Y quizás mucha gente por esto, quizás no quieran participar de las elecciones. Pero bien, quiero centrarme en lo que tiene que ver con el voto en el exterior. La Junta Central Electoral ya anunció que hay 70 escuelas en Nueva York, que van a ser utilizadas para las votaciones, para las elecciones, es muy interesante. Vemos ahí cómo están divididos los electores. Vemos que en Nueva York hay 197 mil electores, en New Jersey hay 78 mil, pero ¿qué sucede? Que en New Jersey aún las autoridades no han confirmado si realmente pueden votar, han dicho que no pueden dar una decisión favorable hasta el momento, igual que en Washington. Vemos que en Boston hay un total de 54 mil dominicanos, en Filadelfia hay 26 mil, en Miami hay 22 mil, y en Washington, bueno, en Orlando hay 19 mil, y en Washington un total de 10 mil dominicanos, en España hay un total de 56 mil, en Barcelona hay 28 mil, en Holanda, Milano y Suris hay 25 mil en total. Así que con relación a todo esto, ahí se está trabajando lo que tiene que ver con el voto en el exterior de manera acelerada, ojalá que sí que se pueda permitir que todos los dominicanos voten, donde quiera que se encuentren, toda vez que es un derecho fundamental que tienen cada uno de ellos. pero con relación a lo del protocolo, sí entiendo que es correcto el protocolo que se va a implementar, pero de manera especial la gente tiene que entender que es usted el que tiene que protegerse, es usted el que tiene que protegerse al momento de ir al centro de votación, no permita que nadie se le pegue, no permita que nadie lo esté tocando, porque normalmente los políticos siempre están abrazando, entonces evite que la persona que le toquen, cuando usted entre a votar, vote con tranquilidad, y cuando salga de ahí inmediatamente higienícese, porque ¿qué resulta? si usted por ejemplo le puso la mano a algo donde estaba el virus, aunque la OMS dice que todavía no está confirmado, que se pegue por objeto, usted sale de ahí, y ahí mismo saliendo del centro, si hay alcohol, incluso la persona que está en la puerta, si tiene alcohol, usted cuando se vaya, dígale, échame un poco de alcohol para desinfectarse las manos, porque así usted va más seguro, a veces nosotros los dominicanos, tenemos la mala costumbre, y hay que decirlo así, por una cuestión hasta cultural, ya lo decía costumbre, que cuando uno sale, o se pone la mano en los ojos, o come, no todos los dominicanos tienen la costumbre de lavarse la mano antes de comer, le pasan un pan, usted lo agarra, se lo come, y entonces ahí se está llevando el virus, así que mi sugerencia a la gente que va a votar, y con esto concluyo, es cuando usted vaya a votar, vaya protegido, y naturalmente cuando usted salga del centro, se supone que en la puerta tiene que haber alcohol, o tiene que haber hay manitas limpias, entonces usted le dice a esa persona, al momento de retirarse, que por favor le ponga un poquito, para que usted ir un poquito más seguro, y cuando llegue a su casa, lávese la mano con jabón de cuava, bañese, y es prácticamente, es muy difícil que usted salga contagiado, de este proceso electoral, si cumple con esos requisitos, que le estamos diciendo. Mira, sería importante evaluar, en este sentido, la resolución 5320, cuáles son los puntos, rapidito, lo vamos a poner en pantalla, que establece el protocolo, son alrededor de nueve, entonces pondríamos de lado también, cuáles son los cambios o modificaciones, que solicita, la fuerza del pueblo y aliados, para que se integren. El artículo 91 de la ley, que establece la educación ciudadana, que a este tiempo no se ha realizado, y no lo contempla, en la planificación del protocolo, porque el protocolo, no solamente es bioseguridad, es un protocolo de la Junta, para las elecciones del 5. Hay que destacar, que este protocolo, fue establecido, junto al Ministerio de Salud Pública, que de alguna, sí. Tomando en cuenta, porque el Ministerio no participa. O sea, está con ellos, las decisiones, y todo lo que ha sido encaminado, a este protocolo, está de la mano, o de lado, con el Ministerio de Salud Pública. O sea, con lo establecido, por el Ministerio de Salud Pública. Exacto. Sí, porque no es que la Junta, o Julio César Castaño, dijo, no, me conviene así, así, o sea, hay un mecanismo, si se quiere, avalado, porque no es que estamos inventando, tampoco, o sea, la Junta no se va a poner a decir ellos, por su propia cuenta, que lo van a hacer de una manera u otra. Son alrededor de nueve. Los recintos electorales serán desinfectados, y para ello, la Junta Central Electoral solicita colaboración de las autoridades correspondientes, ¿verdad? El otro, antes de entrar a los recintos, los funcionarios de los colegios electorales, delegados políticos, y todo el equipo que estará trabajando, deberá desinfectar el uso de alcohol y demás. Al momento de la instalación, los funcionarios del colegio electoral, guardando el distanciamiento establecido, en presencia de los delegados políticos, que allí estuvieron, extraerán la valija, la higienización de la misma. Seguimos, muchachos, para hacerlo un poquito rápido. Son los puntos, o los protocolos que se utilizarán este 5 de julio, por la Junta Central Electoral. Las toallas húmedas, antibacteriales, se utilizarán para las limpiezas de mesa, de trabajo, se estará limpiando todo. Los funcionarios de los colegios electorales, delegados, miembros de la policía, y todo el personal de la Junta, deberá utilizar de manera obligatoria, mascarillas y guantes. Seis, los electores entrarán a los recintos, organizados, en filas, previstos de macarilla, guardando distancia de dos metros, entre unos y otros. Seguimos. Estos últimos tres, los votantes entrarán al local, de votación uno por uno, respetando la medida de distanciamiento, dispuestas por las autoridades de salud pública, al recibir su cédula de identidad y electoral, será desinfectada. Seguimos el ocho. Será responsabilidad de los facilitadores, y de la policía militar electoral, mantener los recintos descongestionados. Esto es importantísimo. La policía militar, y los facilitadores, deben de velar, de que se cumple el distanciamiento, de que no se den esas aglomeraciones, que se dan fuera de los recintos. Durante la fase de escrutinio, y escaneo de transmisión, el personal deberá actuar, utilizando permanentemente, los medios de protección, e higienización. Ahora, rapidito, ¿qué pide la fuerza del pueblo? Aquí es que vamos, entonces. Veo válido todo el que quiera aportar, y sumar, para que estos procesos, pues tengan un mayor nivel de seguridad, para los votantes. Una de las solicitudes que ellos hacen, es la ampliación de 12 horas, que se inicia a las seis, a las seis de la mañana, y que se inicia a las seis de la tarde. ¿Qué usted opina? ¿Está correcto? ¿Le parece válido? Para así, haya mayor nivel de descongestión, yo podría ir a las seis, y entiendo que no va a haber muchas personas. Por poner un ejemplo. En ese caso, ¿cuál sería el inconveniente? Exacto. Ahí es que voy. Amado está hablando, Amado está hablando. Vamos a ver. No te escucha, Amado, aquí no se escucha. Está en mute, seguro. Amado, no te escuchamos. Tienen una gran responsabilidad también en educar a su militancia de cómo deben ir a votar. Sí, correcto. Incluso, llegar a ciertos niveles con ellos para que la gente se proteja, porque a ellos les interesa más que ellos vayan a votar. Claro. También es una responsabilidad de los partidos, el asunto de la vida segundaria. Escucha este otro punto, Amado, que este no lo veo muy factible, porque estamos analizando, tratando de ser equilibrados con esto. Otra de las solicitudes que ellos hacen es la realización de pruebas PCR. No solo al personal, sino hasta a los familiares o a la gente cercana de los delegados. Estamos a un mes y sabemos... Esa es una locura. Estamos viendo cuál es la situación que ni a la población en sentido general se le ha podido realizar las pruebas. Eso es uno de los... Están inventando, están inventando. Unas exigencias a veces tal vez muy... Otro de los puntos, vamos a ver, lo tenemos por acá. que ellos solicitan el distanciamiento de unos... Vamos a ver si son seis metros, que me parece que leí, que me parece que muchísimos. Pero bueno, vamos a ver. A los dos metros de distancia que se señalice, que eso sí no lo veo en lo de la resolución 5320, que lo ideal sería que en los recintos, ya sea con una cinta, se le señalice a los ciudadanos usted va acá, usted va allá, porque es muy difícil de controlar el distanciamiento físico si no está señalizado. Entonces, no lo veo de todo mal. Para cerrar, el tema de las pruebas me parece que no es muy posible, no es muy práctico, conlleva una logística de la escasez que nosotros tenemos con la realización de pruebas. Pero ante todo esto, creo que lo fundamental... El gobierno tiene ausencia de pruebas. El gobierno no está participando en eso. Es así. Por eso yo dije el día pasado que por divinidad, por Dios, creo que no hemos sanado solo. Bueno, no es... Entonces, ante todo esto, lo que sí pienso es que los partidos, los políticos, tienen un papel fundamental, vital, en esta situación de que la gente se controle, de orientarlos, de educarlos, de que no vayan a hacer alborotos o tumultos, señores. Esto es muy delicado. Pero ante todo, ante todo, debemos de ir a votar. Este 5 de julio hay que ir con sus mascarillas, con su guante, con su traje espacial, si usted quiere. Pero hay que ir a votar porque no podemos dejar.